Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a nuestro reino, reino, amáse de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y vivir en la hora del mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien